buenos días análisis técnico para hoy una feliz semana bueno índices haciendo una formación en p en marcos de tiempo diario miren aquí como se las p cierto un movimiento que ya corrigió yo esto más largo que corto la verdad es que lo veo por aquí resistencia resistencia por acá para el dow jones y para el spy es el tema buscar entrar de pronto en largo en marcos menores si también mantengo la ola hipótesis por lo que está haciendo cuatro horas puede ser máximo menores aquí va a ser máximo menor algo así como esto sí a mí mi doble hipótesis hay que ser muy flexible en el intradía recordemos eso pero favorezco pues el lado corto viendo los diarios cuatro horas también lo veo puede ser largo pero también como les digo la ola hipótesis es muy importante porque nos podemos casar con el largo porque puede fallar también listo bueno el petróleo en europa muy decididos a caer a bajar el petróleo a vender hace lenta en corto ya se decidieron eso pero claro que eso favorita salita de las siete y estas de las seis desde las seis empezó a caer aquí en américa sí pero los europeos empezaron a bajarlo listo la tienen clara vamos a vender rebotes en petróleo esto en marco diario es una formación pivote bajista primero y este es el segundo por acá y soporte así que vamos a volver nuevamente a los precios bajos del petróleo es mi hipótesis vamos a mirar las principales monedas de ayer no operé por el tema de vestido en eeuu volumen muy bajo pues por lo menos es lo que siempre he visto sin embargo como una caída buena ayer pero cerró al mediodía futuros euro dólar marco diario está haciendo un doble piso doble piso el rebote está iniciando rebote iniciando cuatro horas empieza a rebotar un marquito de ocho horas y es un doble piso está en soporte una nueva zona de soporte y ahí en una hora está haciendo el rebote cierto lo veo más largo que corto el euro dólar en este momento sin embargo la tendencia viene siendo marcada por bajista por los osos pero definitivamente está en soporte y rebota en esos momentos de rebote es cuando salen salen ya algunos inversionistas los que venían cortos lo hallé en marco diario yo veo todavía retrocesos comprables por ese marco de tiempo está todavía pues corrigiendo en precio la libra dólar una zona importante esta el 1.3357 es un nivel de resistencia y recordemos que hemos operado en este rango ya mucho tiempo inclusive después del tema del brexit estamos hablando desde ese tiempo que estuvo ese tema de moda se puso en rango después de esta caída miren ha oscilado el precio entre 1.3370 y 1.2860 vamos a ver hasta donde se decide por ahora yo favorezco el lado corto perdón el lado largo porque está mostrando fortaleza pero está en resistencia entonces para mí no sería momento de entrar no entraría en estos niveles por la resistencia yo no compro resistencia yo las vendo pero sería entre y contra tendencia entonces hay que tener mucha cautela ahí si se van a ir se pueden ir con mitad de riesgo ya es decisión de cada uno bueno el dólar canadiense marco diario es inverso al petróleo pero si el petróleo marco diario está en una ha venido subiendo en los últimos días pero ya desde ayer empezó a caer y ahí va rebotando la correlación pues no está así tan exacta cuando hay festivo en Estados Unidos como lo hubo ayer entonces el dato de inventario se corre un día más media hora entonces va a ser el jueves media hora después de lo habitual normalmente es el miércoles a las 9 y 30 hora Colombia y esta vez va a ser a las 10 de Colombia listo 11 hora del este ya casi regulamos el tiempo de hora del este que pues ya va a ser la misma en Colombia cuando aquí son las 9 ya también horario de invierno listo bueno el dólar canadiense es bajista es una tendencia bajista se venderían rebotes si yo considero que si se venden rebotes en el dólar canadiense en el oro que está bien fuerte esto por aquí es resistencia por qué resistencia miren nivel que ha reaccionado anteriormente este aquí permítanme aquí yo pongo es este reaccionó aquí 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 que espera uno que también aquí y el promedio le pinta más o menos el nivel la zona donde hay importante flujo o volumen que se esté negociando listo entonces el oro está muy animado quiero mirar un semanal del oro si puede ser testigo ese móvil de 20 dan esa reacción aquí ese de 20 es que no nos vamos muy lejos miren que esto es un nivel importante miren nivel importante porque esto era resistencia y se convierte en soporte entonces miren donde reaccionó y lo muestra con el promedio móvil 20 periodos bueno qué les digo yo una feliz semana y muchas gracias por ver el video si les gusta denle like por favor chao chao